Gracias por unirte, vamonos con este rolón del grupo La Ley, vamonos Vamos a echarle ganas Mentira mi vida, lo que se da y no se mira Mentira fundida, por bien que evaporó mi piel Mentira mi vida, debilidad que me domina Mentira mi vida, no quiero más mentira Amor, solamente encontré el necio precio de volverme Mentira vendida, moralidad que me intoxica Mentira escondida, la quiero que mi corazón me olvida Mentira, la sensación es destructiva Mentira mentira, no quiero más mentira Mentira amor, solamente me perdí Regreso para demolerte Mi corazón late por ti, dentro de mí Mi corazón, nunca dejó tu corazón Mentira servida, el vino y pan de cada día Mentira mentira, no quiero más mentira Mentira amor, solamente encontré el necio precio de volverme a ver Mentira lo que me ansied Abe Amor, solamente encontré el deseo de volverte Mi corazón late por ti dentro de mí y siempre busco la verdad Mi corazón nunca dejó tu corazón Mi corazón late por ti dentro de mí busco siempre la verdad Mi corazón nunca se fue la verdad mi corazón gracias 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 Gracias